La Secretaría de Movilidad de Cali denunció penalmente a un grupo de presuntos veedores que estaría obstruyendo los operativos que diariamente lideran esta dependencia en las vías de la ciudad. Buenas tardes, señores Secretaría de Tránsito Municipal. Aquí se encuentran los señores guardas de tránsito haciendo un operativo para mí al parecer ilegal porque están en toda una curva y esto lo han cogido desde vicio. No molestan sino a los camperos, no molestan sino al servicio particular y aquí en la mitad salen a hacerse atropellar ahí a la mitad de la calle para poder parar un campero. Mírenlo, vea. Y no, sino puro campero lo que hacen, vea. A las veedurías violentas que nos agreden, que además torpecea de los procedimientos, los vamos a denunciar penalmente porque aquí todo el mundo tiene que pagar. Según las autoridades de movilidad de Cali, los supuestos veedores estarían incitando al caos en medio de los operativos de tránsito. Además, habrían influido en varios de los 20 casos de agresiones físicas contra agentes registrados durante este año. Estos supuestos veedores están incitando, no solamente que si respete la ley, que si respeten las órdenes que imparten los agentes de tránsito en los puestos de control y que además recurren a formas intimidatorias y agresivas, diciéndole a los agentes que están cometiendo actos ilegales, que los puestos de control son ilegales, que no acaten las órdenes de acercarse a un puesto de control y además recorriendo a vías de hecho, como es efectivamente desviando el tráfico en la zona donde hay puestos de control. Los supuestos veedores también estarían desviando el tráfico en vías públicas. La denuncia fue formulada por los delitos de injuria, calumnia, obstrucción a la función pública y por usurpación de funciones públicas. Se presentan las correspondientes evidencias o elementos materiales de prueba que tenemos recaudados a disposición de la Fiscalía y por parte de la Fiscalía se tiene que adelantar la correspondiente investigación penal con miras a precisar, determinar, individualizar e identificar a estas personas que han actuado en este tipo de conductas punibles. De llegar a ser hallados culpables, los supuestos veedores denunciados podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión. ¡Gracias!